Bien, y pasamos a otros temas. La Corte Constitucional decidió mantener en firme la reglamentación que le permite a las administraciones de conjuntos residenciales publicar listados de los deudores morosos. El alto tribunal rechazó una demanda al artículo 30 de la ley 6576 del 2001, que posibilita la publicación de los nombres de las personas en carteleras de las unidades residenciales que están en deuda. La decisión es apoyada por el gremio de propiedad horizontal. Digamos que las normas son bienvenidas y la medida que se tenga en buen uso, pero más allá de eso, la invitación de parte de Azurbe es que seamos creativos y trabajemos este tema más en un aspecto cultural. Como era de esperarse, esta medida generó rechazo entre algunos ciudadanos. A nadie le gustaría en lo personal que le hicieran eso, ¿por qué? Porque están haciendo pública y eso puede afectarlo en su vida social. Al rechazo de esta demanda, la Corte también agregó que esta medida no es exagerada y no viola derechos fundamentales. Es importante que la gente, sobre todo los que viven en los conjuntos residenciales, sepan quiénes son los que deben dinero, porque de alguna manera son los que impiden que no se puedan hacer las inversiones al interior de la copropiedad. La Corte Constitucional enfatizó que la publicación debe limitarse al nombre, evitando la exposición de datos personales sensibles.